Trajeron re buenas noticias a nosotros, nos llena de alegría, nos motiva a seguir trabajando en el futuro de lo que se va a venir, porque San Luis va a volver a crecer, la Argentina va a volver a crecer, y la empresa nos venía a contar justamente que va a ser una inversión a partir del mes de abril de 2 millones de dólares, que la va a desarrollar en los próximos 15 meses, así que en el año 2021 vamos a tener dentro de las instalaciones de Dizal, en la ciudad de Villa Mercedes, en Ter Suave, una fábrica de pigmentos. Esto va, bueno, todo lo que significa inversiones, significa nuevos puestos de trabajo, significa trabajos para las constructoras, significa un movimiento del sector productivo súper importante, y obviamente nosotros esperamos el efecto contagio a otras industrias y que empiecen nuevamente también a invertir. El dueño de la empresa, Roberto Torré, junto a su equipo de contadores, nos vinieron a contar de las inversiones que van a estar realizando, así que simplemente agradecerles que sigan confiando en San Luis, nosotros seguimos trabajando para generar seguridad jurídica, para tener la paz social que siempre nos ha caracterizado, los beneficios que nosotros estamos otorgando a las industrias, exenciones impositivas, el acceso a los terrenos del parque industrial, bueno, todo eso que nos caracteriza San Luis como una provincia pujante, una provincia industrial y productiva, que siga apostando a que más industrias sigan creciendo, a que nuevas inversiones lleguen a la provincia efectivamente, y bueno, eso va a originar trabajo, que es lo que buscamos para San Luis. Podemos decir que es la primera inversión de este año que recién comienza. En realidad sí, públicamente son las primeras inversiones, pero sabemos que vienen trabajando excelentemente bien Cementos Avellaneda, con una inversión, diría que la más grande en el sector privado, ellos van a inaugurar su planta ahora también en abril, a mediados de abril, esa inversión en la calera es inimaginable para un pueblo tan pequeño, pero tan buena va a ser para la producción, para generar nuevos puestos de trabajo, o sea, va a mover toda la economía de un pueblo, de un departamento y de una provincia.